Música Les llamamos a estos estudiantes internacionales embajadores de la Costa Blanca porque no hay mejor turista, no hay mejor visitante que el que cuenta, el que experimenta lo bien que podemos hacer las cosas, lo seguro que podemos atenderlos y la variedad también de actividad deportiva, formativa, turística en general que podemos ofrecer. Yo soy Dimitrinca, soy de Bulgaria y soy estudiante de Erasmus, por eso estoy aquí en Alicante. Se puede hacer todo lo que quieres, pero sí con seguridad, con algunas medidas. De verdad me gusta mucho aquí en España, hace un buen tiempo. Música 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 Música